Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial, una catedral de este maravilloso deporte. El histórico Coloso de Santa Úrsula nos recibe hoy el grande de México, el Estadio Azteca. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. Las Águilas de la América estarán enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara. Lo que hemos escuchado de los técnicos de rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. Visto desde esta pizarra, hay gran intención de ocupar una mitad del campo que seguro será ofrecida también por el rival. Esto es lo que habría estudiado el técnico al parar a estos jugadores así como los vemos por ahora, al menos en la pizarra. Es así como hoy juegan las chivas rayadas del Guadalajara. Si guardo un poco a los extremos es un 4-4-2, ¿no? Si vos lo decís, a mí me parece perfecto. Sin dudas el América es uno de los equipos de mayor éxito en el fútbol de México, para algunos también el más grande. Esto es discutible, ¿no? ¿Podemos mencionar su logro, Mario? Mira, lo que yo más destaco son los 15 títulos de la Primera División. Tiene una colección importante de torneos internacionales. Y es el equipo, me parece, más popular de México. Se les ha ido la posesión. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Irán Mier. Jesús Sánchez. Isaac Brizuela. Isaac Brizuela. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Sánchez. Chío de los Santos. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No hay mucha ciencia. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. José Juan Vázquez. Y ahora entra por la banda. Y se abrió para cruzarla. Calderón. Ojito, es una gran bucha. Y le pega con un tubo. Le pega. Gol. Es significativo el primer del partido. Ha caído. Hoy festejo en la grada. Le dejó todo el lado puesto para que el jugador definiera de la mejor manera y con toda la tranquilidad del mundo. La verdad que es, la ubicación del arquero era horrible. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. José Juan Vázquez. Molina. Avanza firme con el balón. El gallito Vázquez. Vaya continuidad que se acaba de perder. Ahora Paula Aguilar. Sánchez. Giovanni 200. Henry Martin. Giovanni. Este chico está intratable. Y está para el espate. Los ha perdonado. Qué lástima. Qué posibilidad deja escapar. José Juan Vázquez. Ahí va la pelota en el área. Es buena esa pelota. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Y ahora otra vez el centro que permite el gol. Ahora yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraban. Y están de todos los defensores en el área. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. José Juan Vázquez. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Sigue ganando este reino con la pelota. Hasta acá llega la cosa para el rival. Jesús Sánchez. Molina. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Se despidó. Se despidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso porque le llega primero. Si esperaba un segundo más, tampoco le dice pasaba nada. Bueno, muchachos. Ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno. Arrancamos el segundo tiempo del partido. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Que toque atrás, que esa no falla. Balón cargado de peligro. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Ha tenido una primera parte muy buena. Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Molina. Buena, quedese con la mocha nomás. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Sánchez. Giovanni Dosantos. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Marte! Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Yo creo que lo único que le falta a este equipo es mejorar un poquito el poder ofensivo y el manejo de la pelota. Esa pelota ha salido en lateral. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Isaac Brizuela. Cruza la pelota y puede ser. Controla la pelota y sigue. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Ojo que necesita más jugadores atrás. Suárez. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Quedan ocho minutos por jugarse. Podrían quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos. ¡Ahí está! El fútbol está dando un premio gigantesco. Este equipo se está quedando con el triunfo. Y la tribuna ya da un partido por ganado. Fijate cómo festejan. Fue un golazo. Es posible que les hayan arrematado el triunfo con este gol. ¿En qué momento anotan? Falta muy poco tiempo y esto parece definitivo. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. ¿Y la pelota? ¿Quién le queda? Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Isaac Brizuela. Ahí va, habilitado para definir. Qué bien lo cortó. Aleja la pelota de su portería. El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales. Es como dice el referente. El partido no termina hasta que el referente dice, señores, esto se acabó. Por eso hay que jugar hasta los últimos minutos. Es lo que le pasó a este equipo. Que la victoria se le presentó faltando poquitos minutos para que terminara el partido. Por eso siempre hay que creer en la fortuna. Y esto, muchachos, vaya sin querer. Y esto, muchachos, vaya sin querer.